Hola, amigos como están, el día de hoy veremos, como sería palomitas de caramelo en plantas versus zombies 2, comenzamos. Primero, palomitas con caramelo, apareció por primera vez, en la primera alpa de plantas versus zombies 3, y su habilidad era, lanzar, granos de maíz y gotas de caramelo que ralentizan a los zombies, sin embargo, a diferencia de lanza maíz, estas gotas de caramelo no aturden momentáneamente a los zombies, sino que salpican en el azulejo que el zombie objetivo está ocupando actualmente, creando un charco de caramelo que ralentiza a todos los zombies de forma similar a lanza sabia creando charcos de sabia. El diseño de palomitas con caramelo sería, así, se asemeja mucho a lanza maíz, y su diseño está relacionado con plants vs zombies 2. Los disfraces que tendría, palomitas con caramelo, primero sería su primer disfraz llamado, sombrero fino, y luego vemos el mensaje cuando hemos desbloqueado el disfraz, y luego la carta de palomitas con caramelo, con su disfraz, en la zona de infinito. Ahora presentamos, un segundo disfraz, para palomitas con caramelos, este se llama, chalina colorida, y aquí podemos ver cuando desbloqueamos este disfraz y luego, su carta de disfraz en las zonas de infinito. El semillero de palomitas con caramelo es este, palomitas con caramelo, sería una planta del salvaje oeste, y sería agregada en una expansión. La gente se encuentra en la zona de 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.